Miren, a raíz de la nota de prensa que sacó el Partido Socialista sobre la última modificación de crédito que se llevó a cabo, sacan una nota de prensa porque no son capaces de dar la cara. Aquí los demás damos la cara y decimos las cosas, por qué se hacen y por qué no se hacen. Ellos no son capaces. Siendo responsable, el alcalde sigue siendo el mismo, soy yo, y la persona que ha elaborado esa nota de prensa es la persona responsable, que es Luis Moya Conde, que ha estado gestionando esos asuntos hasta ahora. Con poder omnipotente, con plena autonomía. Y lo que está claro, que además de engañarme a mí personalmente, como persona, como político, pues también me ha engañado como alcalde en sus funciones, como máximo responsable de la hacienda pública, al no contemplar determinadas sentencias y no comunicarlas a la intervención para que las contemplaran presupuestariamente, desde la perspectiva de intervención. Desde la perspectiva de la contabilidad y desde la perspectiva del proceso que tienen que llevar esas cuestiones. Otra cuestión es, porque aquí lo que tenga que ser de Dios será de Dios y lo que tenga que ser del César será del César, que son sentencias injustas, en concreto, especialmente la de Cantarrana, la del Parque Periurbano de Cantarrana. Totalmente injustas. Lo digo a quien lo diga, injustas. Es más, puedo decir y tengo de testigo, y puedo asegurarlo, y tengo de testigo al secretario federatario público de esta corporación municipal, de este ayuntamiento, como un fiscal del Tribunal Constitucional. Nos daba razón, pero no instrumento jurídico. Bueno, en fin, como no quiero decir nada más sobre ese tema, porque no, entre otras cosas, no debo, pero sí que quede patente. Entonces, amén de lo ilícito moralmente, éticamente de esa sentencia, por lo que cuestionamos a los órganos que han intervenido ahí totalmente, les digo, se han equivocado, no son justos. Desde el momento que pasó por la Comisión de Evaluación Provincial, de Evaluación, ya eso no me huele bien, desde ese primer momento y hace bastantes años. Pero vamos a lo otro, a las notas de prensa que saca el PSOE diciendo que como que dejamos de hacer un montón de cosas, no dejamos de hacer nada. Primero, ellos, y unánimemente lo dijo Joaquín Robles el otro día aquí mismo. Todo lo del mercado se pasó, a la caída del mercado se pasó todo ese porcentaje que teníamos, porque al fin y al cabo íbamos a generar ahí trabajo y obra. Entonces, el plan de empleo se pasaba al mercado de abasto para realizar la obra del mercado de abasto. sumando a esas cantidades que están en el aire, que es que parece que es que desde la administración los que van es a perjudicarnos más que a otras cuestiones. A ver cómo nos pillan. ¡Eh, que no habéis justificado! Menuda actitud, sobre todo constructiva. Y si viene de uno que es de Alcalá de Real, de la Real, como es el consejero, el eterno político provincial. Pues vale, pero que venga de una delegada del gobierno de origen local, de origen de este ayuntamiento, que parece que le pone eso de fastidiarnos al ayuntamiento. A ver, si nos pillan no sé qué. Ahora le he oído no sé qué de la escuela-taller, o de la Casa de la Juventud. En fin, eso ya le responderá quien tenga que responderle. Pero esto es actitud. Veréis, la nota de prensa dice demagógicamente, cobardemente, porque nadie da la cara con eso. Saca la nota al PSOE, porque lo de Izquierda Unida, lo que diga Selena Robles, pues como todos sabemos, a ella le da igual lo que ocurra en el mundo, que ellos siguen por su túnel. Y entonces, pues, siguen ahí. Siguen ahí. Siguen en Moscú de hace muchos años. En el Moscú de hace muchos años. Y me parece muy bien, estupendo. Si es respetable. Y para nada me voy a meter con ellos. Lo único que les digo es que, ¿cuánta demagogia cuando no hay responsabilidad? ¿Cuánta demagogia cuando no hay responsabilidad? Ni hay que hacer las cosas, ni tienes. Cuando no hay obligación y solamente hay devoción y se puede poner por delante de la ideología, pues porque en realidad no existe esa responsabilidad y esa obligación de ser como hay que ser y la racionalidad, tener los pies sobre el suelo y la cabeza sobre los hombros. Por lo tanto, no le voy a decir nada más a Selena Robles. Pero los del PSOE. Yo no sé cómo se llamará lo de Cataluña, si es sedición o no lo sé. Pedro Sánchez tenía que definir eso y creo que se ha hecho un lío ahí con ese tema. Lo que sí yo tengo claro es que lo de aquí del PSOE ha sido deserción. Total deserción. Abandono irresponsable. Y además de ser, de estar aquí gobernando, eso es como si yo le echara la culpa ahora a otro alcalde de lo que aquí pase, de la culpa de lo que tenga, directa o indirectamente. Y además a mí me han cuestionado, me han cuestionado, todo el PSOE me ha cuestionado. Hemos estado ganando las elecciones y no me han cuestionado. Al contrario, no voy a explicar aquí delante de todo el mundo las cosas que me han hecho y que me han dicho para venir conmigo en una lista, en la mochila, durante 20 años. Pero eso, agua, no mueve molinos. Lo que sí les echo en cara y les reprocho es cómo pueden llegar y decir estas cosas sobre la racionalidad objetiva de la intervención que saben perfectamente que es. Y no es que se dejen de hacer todas esas cosas, ni mucho menos. Es que mienten. Vamos a ver. Nosotros antes de final de año, la intervención y es su obligación, tiene que barrer todo lo que haya. Hecho o no hecho, no hecho o hecho, pero no contabilizado. Y lo pasa remanente, para no perder los créditos. Eso no quiere decir que no se hagan todas esas cosas ni que se respeten todos esos convenios. ¿Cómo no se van a respetar? Si lo he firmado yo, y me ha costado muchísimo. En fin, conseguí un convenio con la EOI, con la Fundación Incide, que además tenemos pendiente una actuación importante y con todos los demás organismos. Y lo que no se haya hecho, se hará doblemente el que viene. Pero presupuestariamente era eso. Y la obligación, ya que el señor Moya no lo ha hecho con anterioridad, sino que se ponga a preguntarle todo esto, que de la cara. Él y los del PSOE. En todos los demás. Que den la cara. Ya que no lo ha hecho con anterioridad, pues que por lo menos que ahora lo diga, que no se escondan detrás de una nota de prensa demagógica cuando votan además a favor de una comisión. O se abstienen porque saben que es una irresponsabilidad no hacerlo. A lo mejor lo que hay es que es responsabilidad penal lo que él ha hecho. Y eso habrá que estudiarlo. Y si no penal, moral y ética. Por lo tanto, no tiene vuelta de hoja. Y es que además hay que hacerlo porque, primero, nos va a reducir los intereses. Hay que frenar los intereses. Eso se entiende. Es que hay que frenarlo. Es que esto no tiene vuelta de hoja. Que es que o te cortas el pie o se te cangrena la pierna. Y no puedes subir para arriba el tema. Sencillamente. Y eso es racionalidad. Y la toma quien es racional y tiene los pies sobre el suelo. Porque además tenemos la certeza, y por eso decía ayer mismo, me confirmaban que vamos a tener el préstamo que se da a los ayuntamientos para estas situaciones, los pagos de sentencias y demás. Pero el dinero lo tendremos para abril. Abril del año 19. Líquido. Tiene que haber una comisión de evaluación. Lo verán a lo largo de enero, febrero. Se podrá ver en esas vicisitudes de esos distintos órganos por donde tiene que pasar. Y el proceso que tiene que pasar. Probablemente se firme ese préstamo en marzo y en abril podremos disponer del dinero para pagar todo eso. A años. Con facilidad. Pero antes de eso hay que ser responsable y decir no queremos pagar más intereses. Y eso es lo que hay que hacer. Y eso lo sabe toda la corporación. Por eso los demás votaron a favor. Y ahora los responsables van y dicen no, no, yo me abstengo. Pero luego saca la nota, escondía. En fin. Es que no tiene vuelta de hoja. No hay manera de verlo. Y además aprovecha para cuestionar al alcalde. Mirad, yo no seré ni más ni menos que nadie. De verdad que no me considero ni más ni menos que nadie. Pero sí estoy dispuesto a debatir con ellos los del PSOE lo que quieran. Con los del local. El PSOE local. Con el campo. Con la señora Cobo. Con la señora Parra. Con el señor Moya. Por separado o juntos. En un debate. Sobre estos temas. O sobre otros. Hay otros que son internos de partido que los vamos a resolver en los tribunales con la querella criminal que les he puesto. Todavía no he visto la que me hayan puesto a mí. La suya sí está. Y todavía no nos han expulsado del PSOE. Por cierto. Que lo sepáis que todavía no nos han expulsado definitivamente nadie del PSOE. Están ahí en stand-by jugando a no sé qué. Una hipocresía y un cinismo que hay dentro de las organizaciones políticas que ocurren estas cosas. Pero bueno. Eso no nos preocupa. Nos preocupa este ayuntamiento. Gracias.